¿Sabías que las galletas de la fortuna chinas no se inventaron en China, ni fue un chino su inventor? No, las inventó un japonés, además en Estados Unidos. Y es que Makoto Hagiwara regentaba el Japan's Tea Garden en San Francisco, en Estados Unidos, y en 1909 comenzó a servir como acompañamiento del té unas crujientes galletitas que en su interior escondían distintos mensajes. El señor Hagiwara se había inspirado en la receta de los Zenbei, que eran unas galletas de arroz típicas de su Japón natal, y con los años el salón de té se hizo muy popular importándose la idea de estas galletitas de la suerte, las galletas de la fortuna, a otros puntos del planeta. En 1989 estas galletas llegaron a Hong Kong, donde se vendían como las genuinas galletas de la suerte americanas, así ponían el cartel que ponían en los comercios de Hong Kong, pero los turistas que la compraban, los turistas de todos los países que compraban esas galletas, se las llevaban a sus países creyendo que eran galletas genuinamente hongkonesas o chinas. Y es que además la expansión de los restaurantes chinos a lo largo de los siguientes años, por todo el planeta, y la incorporación de estas galletas de la fortuna en su menú, es lo que hizo que la gente creyese que las galletas de la fortuna, o sea, las galletas de la suerte, eran originales de China. Pero como he dicho, no, las inventó un japonés en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!